¡Qué bien te queda la camiseta, eh! Gracias otra vez. Tienes buen gusto para la ropa de tía. Qué buen rollito tenéis de repente, ¿no? ¿Cielosa? ¿Qué dices, chaval? Solo digo que desde lo que pasó en la excursión no paráis de hablar. Bueno, ¿qué tenías que decirme? Pues nada, que he pensado que podríamos quedar esta tarde. ¿Te parece bien a las siete en el parque? Es que soy más de hacerlo en una cama. ¿No decías que esta tarde no haya nadie en tu casa? A ver, ¿qué no lo he dicho por eso? Bueno, aunque eso también molaría, pero... Pero vamos, que podemos hacer algo que no sea costarnos, ¿no? No me digas que me has preparado un paseo en barquita. Vale. Supongo que soy un poco gilipollas por pensar que a lo mejor querías hacer un plan diferente por una vez. Pero, Álvaro, si nuestros planes en los que más molan... En superficie horizontal, casi siempre. Ya. Pues mi único plan en superficie horizontal va a ser dormir la siesta. Ya nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!